Música José Ito Fernández compuso algunas de las canciones que quedaron en la memoria colectiva de los emigrantes europeos durante la primera mitad del siglo XX. Nació el 5 de septiembre de 1908 en el barrio habanero de Los Sitios. De origen humilde, tuvo que trabajar desde niño para ayudar al sustento familiar. Entre los oficios que desempeñó estaban los de zapatero y vendedor de periódicos. Apenas tenía 10 años cuando cantaba en serenatas con sus amigos. Su carrera artística se inició en el trío formado con los hermanos Gerardo y Juan Llorente. En la década de los 20 figuró en varios sextetos soneros. Los dioses del amor, juventud habanera, boloña, juaní y amate. Su oficio de sonero lo identificó con los elementos del son campesino y del punto cubano. Poseedor de un registro vocal extenso y de intensidad capaz de superar la falta de medios de amplificación que en esa época aún no existía. Fue llamado El Rey de la Melodía. En 1943 fue contratado por una firma jabonera para que interpretara su composición Guajira Guantanamera en el programa de radio El Suceso del Día de la emisora CMQ. Un poeta repentista componía las décimas y José Itolas cantaba incorporándoles el conocido estribillo de Guantanamera, Guajira Guantanamera, lo que hizo muy popular la canción que se convirtió en leyenda. José Ito compuso más de 40 obras que aglutinan géneros como La Guajira Son, El Bolero, La Guaracha, El Son, El Pregún y El Guahuancó. En 1952 grabó varios discos para la firma cubana Puchito. Se mantuvo en la radio y la televisión durante casi toda su vida laboral. Nunca salió de su patria, aunque recibió muchas propuestas. Falleció a los 71 años en el Hospital Calixto García el 11 de octubre de 1979.